Martín, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Qué camisola que se puso hoy, ¿eh? Con motitos, está usted siempre a la moda. Muy bien. ¿Le fue bien su fin de semana? Muy bien, por suerte. Estuvo navegando, lo vimos ahí colgado, trabajando. ¿Era competencia? Fue el campeonato argentino de la categoría que yo corro, que se llama Laser. ¿Y cómo le fue? Muy bien. A pesar de estar hace poco tiempo en esta categoría, de ser de gente muy joven, de 153 iscritos... 149. 153 iscritos. En la general, quedé 45 y en mi categoría, tercero. Así que, más que contento. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Diabetes infantil, ¿es verdad que cada vez hay más diabetes infantil? Sí, está aumentando la diabetes. La diabetes es una enfermedad multifactorial, es decir, está provocada por múltiples factores, existe herencia, existe una forma de vida, y el estilo de vida moderno, con mala dieta, poca actividad física, favorece la diabetes. ¿Pero a qué edad es la diabetes infantil? ¿A qué edad se detecta mayoritariamente? Bueno, en general es a partir de los 3, 4 años. Porque hay tantos malos hábitos, puede haber, Doc, ya si son malos hábitos de los padres. Exactamente. Una familia con malos hábitos alimentarios le transmite a sus hijos esos malos hábitos alimentarios. Yo en el consultorio, cuando empiezo a enseñarle a comer a los niños a partir de los 6 meses, con las primeras papillas, siempre hablo de esto con los padres y les digo, si ustedes tienen una mala alimentación, en lugar de transmitirle la mala alimentación a su hijo, aprovechen este momento tan importante donde le van a enseñar a comer bien a su hijo para cambiar sus hábitos alimentarios. ¿Qué le dan de comer los padres, las madres, a los chicos? ¿Qué colaciones le mandan a la escuela? ¿Le preguntamos a la calle? Dale, vamos a ver. ¿Qué colación le da el cole a tus hijos? No, el colegio no les da nada. ¿Vos qué les mandas? Cereales, galletitas dulces y a veces de agua. A veces le mando barrita o fruta, por lo general, y alguna que otra vez, alguna galletita, si ellos quieren. ¿Hay galletitas dulces en tu casa? Sí, en grandes cantidades. Sí, se portan bien. ¿Hay obleas? ¿Dobleas? Más que nada dobleas y con cantidades restringidas. Surtidas, así variadas. ¿Quién las compra? Las compro yo. El colegio va a mis hijos, no le dan ninguna colación. ¿Y vos les mandas algo en especial? Sí, normalmente le mando vainillas o galletitas. A veces se dan alfajores o barrita de cereal. ¿Les dan algún tipo de desayuno o colación a tus chicos en el cole? Sí, le dan la leche y cuando sale le dan una fruta. Bueno, muy, muy, muy bien. Bueno, ahí impresionante los testimonios dijeron todo. ¿Todo lo que no hay que hacer? Todo lo que no hay que hacer y muchos mitos con respecto a la nutrición. Si volvemos al tema de diabetes, se sabe que comer muchos dulces en la infancia, el exceso de jugos, puede adelantar la aparición de la diabetes. Alteraciones en la flora intestinal, que eso también tiene que ver con la dieta, con la falta de lactancia materna, con el uso indiscriminado de medicamentos, también adelanta enfermedades como la alergia o como la diabetes. Entonces la alimentación es muy, pero muy importante. Y si nos concentramos en el tema de las galletitas, que la principal colación para todos los padres es galletitas, yo esto pregunto mucho en el consultorio. La mayoría de los padres le da a sus hijos galletitas, desayunan galletitas, merienda galletitas, en las excursiones galletitas, con los abuelos galletitas. Cuatro a cinco veces por día, el peor alimento que existe. ¿Por qué el peor alimento que existe? Mirá, acá trajimos algo para demostrarlo. ¿Todas las galletitas son iguales? No todas las galletitas son iguales. Hay galletitas malas y galletitas peores. Uno de los padres dijo, le doy galletitas dulces y a veces también galletitas de agua. Las galletas de agua tienen la misma cantidad de grasa, que es lo malo de las galletitas, que son las galletitas dulces. Además, la galleta dulce tiene azúcar, pero lo peor de las galletitas es la grasa. Dos galletitas, escuchá esto, una porción de dos galletitas de chocolate, bañadas en chocolate, rellenas, que son de las que más le gustan a todos los chicos, tiene 10 gramos de aceite vegetal hidrogenado, que es la peor grasa. Vos imaginate, cuando un chico está comiendo dos galletitas, está comiendo aproximadamente esto. En dos galletitas. Esto es grasa, ¿sí? Esto es grasa. El aceite vegetal hidrogenado es una grasa artificial, que es la grasa más barata que existe. Por eso la industria de la galletitería utiliza esta grasa. Dos galletitas, 10 gramos de grasa, que el cuerpo no sabe cómo metabolizar. ¿Podríamos decir que es mejor para eso una galletita casera hecha con manteca? Es mucho mejor una galletita casera hecha con manteca. También es mejor la vainilla, que uno de los padres dijo que le da vainilla. ¿Por qué? Porque la vainilla tiene menos grasa. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Las galletitas están hechas en base a cereal, que supuestamente el cereal es sano, pero en general utilizan harinas refinadas. ¿Cómo le dan forma a la harina si es un polvo? Gracias a la grasa. La vainilla, vos la mojas, viste que a todos nos gusta hacer sopita. Vos mojas una vainilla y enseguida se deshace. ¿Por qué? Porque tiene poca grasa. La vainilla de panadería, sobre todo, prácticamente no tiene grasa. Entonces, si vamos a darle algo de galletitería, que sea vainilla, que es lo que menos grasa tiene. Las galletitas de agua tienen mucha grasa, de todas maneras, aunque tengan menos dulce. Entonces, tenemos que enseñarle a los chicos a comer más sano. Y para eso tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios. ¿Y qué es? Claro, porque no existe que tu hijo coma distinto a lo que se come en la casa. Exactamente. Porque cuando uno en la casa... La dieta de la familia... Hay uno nada más que come distinto, ya es un caos en la casa. La dieta de la familia empieza en el supermercado. Cuando la mamá hace las compras en el supermercado. A un padre le preguntaron, ¿quién compra las galletitas? Y las compro yo, dijo la mamá. Y el papá dijo, ¿hay galletitas en tu casa? Y sí, sabe que está mal, pero igual hay galletitas. No te tenés que volver un fundamentalista anti galletita. Un día estás en la plaza y una mamá le ofrece a tu hijo una galletita. No, me dijo, no come galletitas. Que coma galletitas. Pero si en casa no hay galletita, le reducís a más de la mitad la cantidad de galletitas que come. Y si no le mandas galletitas al colegio, le reducís en un 75% la cantidad de galletitas que come. O ocasionalmente está con amigos o, bueno, hoy te doy, toma, comprate un paquete de galletitas. Exactamente, eso no hace nada, es el hábito. El hábito es lo importante, lo que sucede la mayoría de los días. ¿Y cuáles serían colaciones que vos digas, bueno, que el chico esté contento y demás? Bueno, para mandar una colación sana al colegio, tenemos que pensar... Claro, ¿cómo hacemos para no mandarle la galletita y que el chico esté con una sonrisa? Exactamente, tenemos que pensar en la pirámide de la nutrición, que es más sano y que es menos sano. En la base de la pirámide están los cereales. Un frasquito con cereales, idealmente sin azúcar. Yo siempre recomiendo los cereales que no son para chicos, los que vienen con colorantes, con saborizantes, con el totalmente procesado. Es comer porquerías al cuero. Exactamente, entonces, hojuelas de maíz, mezcla de cereales, cuadritos de avena, todos esos son muy buenos, son muy sanos y los chicos les gusta. Vos podés ir al súper un día con tu chico, vas a ver 10 filas diferentes de cereales, sacando los cereales para niños, que elijan un cereal que a los chicos les gusta. Y podés ir variando, porque a veces se acostumbra a lo mismo. Son buenísimos, son buenísimos. Con respecto a los juguitos, muchas veces le mandan un juguito, ya sea de soja o jugo de fruta, en un brick chiquitito. Te voy a hacer una demostración. Cualquiera de esos bricks de soja o de fruta tiene así, mirá esto, eh. Una, dos. Aunque sea leche de soja, no importa. Y media cucharada soperas. Esto tiene un brick de jugo. El brick es el envase de cartón, el tetra chiquito. Exactamente, el chiquitito para chicos tiene esta cantidad de azúcar, todos ellos. La leche de soja no es leche. Leche es producto de la glándula mamaria y de los mamíferos. Leche de soja es jugo de soja. Y el jugo de soja, además de tener dos cucharadas y media soperas de azúcar, que hay mamás que dicen, no, no, pero yo le compro la light, que viene con edulcorante, podemos hacer un día un programa especial acerca de edulcorantes, tiene fitoesteroles, que son unas sustancias que pueden alterar las hormonas tiroides de los niños. Menores de 5 años no pueden tomar jugos de soja. Y un jugo natural es algo que lo tendrían que saber las mamás. El Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Academia Americana de Pediatría, les aconsejan soja y jugos de soja hasta los 4 años de vida. Y un jugo natural hecho en casa también tiene lo peor de 3 frutas concentradas, que es el azúcar. No, es natural, no. Un jugo natural tiene 25 gramos de azúcar. Ok. Vos exprimís un jugo y dejas en la juguera lo mejor, que es la fibra y la vitamina, y estás comiendo lo peor. Mejor comer la fruta entera, chavo. Exactamente. Agarrar, pelar la naranja, cortarla en 8 pedazos grandes y comerlo. Otra cosa son licuados. Si vos le haces un licuado de banana, está recibiendo la fibra, está recibiendo las vitaminas. La fruta tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene magnesio. Vos decís, cuando extraes el líquido, extraes el líquido con el azúcar exclusivamente y sacaste todo el ractillo para tu intestino. Antiguamente estaban muy sobrevalorados los jugos, pero hoy en día se sabe que concentra lo peor de 3 frutas. Comerse una fruta, recibís la tercera parte del azúcar de ese jugo, pero además la fibra no permite que parte se absorba. Entonces recibís muy poco del azúcar de esa fruta. El azúcar que tiene la naranja, vamos a hablar del jugo de naranja, que es la fruta más consumida por los argentinos por lo menos. ¿El azúcar es igual que el azúcar refinada? No, es un azúcar mucho mejor que la fructosa. La fructosa, que es el azúcar de la fruta, se absorba más lentamente, es mejor aprovechado por el cuerpo, pero además hay una cuestión de cantidad. Si vos te comes una fruta, que es una porción adecuada para una persona, imagínate una naranja tiene el tamaño del estómago de un chico, se come una fruta y queda con saciedad. Se toma el jugo y está recibiendo como 3 frutas concentradas, pero lo peor, sin la fibra, sin las vitaminas y sin los minerales. Según lo que decís, si vos comes la fruta entera, entonces también el azúcar te va a hacer menos mal que tiene esa fruta, porque no la va a absorber todo. Exacto, vas a recibir la cantidad que tu cuerpo necesita. A lo otro pasa el intestino. Porque naturalmente estamos preparados para comer una fruta y no el jugo de fruta. Otro tema importante, otra colación que podemos mandar a los chicos al colegio, que es muy nutritiva, son los frutos secos, porque los frutos secos tienen las mejores grasas, como por ejemplo el omega 3, tienen muchísimas vitaminas y minerales, pero con una precaución, algunos frutos secos como el maní no podemos dárselo a menores de 4 años. Porque hay mucha alergia, ¿no? No solo por eso, para comer un maní, nosotros hacemos un movimiento de rumiación, con lo cual lo partimos. Es mordés y vas para los costados. Exactamente, lo hacemos inconscientemente. Los chicos menores de 4 años no pueden hacer eso, entonces lo que pasa es, al apretar el maní, sale volando. Y sabes a dónde va? A la vía respiratoria. Y el maní en la vía respiratoria es muy, pero muy peligroso. Puede tapar directamente la entrada de aire. No, si es muy grande puede tapar, y si va más profundo en el pulmón, el pulmón no lo absorbe, genera una reacción crónica. Hay chicos que han hecho neumonías a repetición, a repetición, a repetición, le hacen una tomografía y encuentran que en la base de un pulmón hay un pedacito de maní que está tapando un bronquio. Y eso hay que sacarlo. Y eso hay que hacer una cirugía muy compleja, y eso es por comer frutos secos menores de 4 años. Entonces, si el maní está partido, es menos probable, mira, como antes lo apreté y salí volando, ahora lo aprieto y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene una base a la cual romper. De todas maneras, no es aconsejable dar frutos secos a menores de 4 o 5 años. Bien, perfecto. Es muy buen dato. No por lo que pensamos, porque yo decía, ah, el maní, viste que hay muchos chicos alérgicos y demás. Bueno, uno no puede limitar un alimento a un chico por una supuesta alergia, que es poco probable. Si llega a dar alergia, en ese caso sí, lo investigaremos y podremos sacar. Otras colaciones que podemos mandar a los chicos al colegio, pensando en la pirámide de la nutrición, en la base, habíamos hablado de los cereales, panes integrales. Todo lo que sea pan, lo ideal es que sea integral. Hay galletitas de salvado, galletitas integrales que son muy buenas. Uno tiene que ver la composición. Que no tenga aceite vegetal hidrogenado, que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa. ¿No se habían prohibido los aceites hidrogenados en las golosinas? En Europa. Ah, casi. En Argentina todavía se sigue produciendo. Ah, yo había entendido que... No, en Argentina todavía se sigue produciendo. Estaba prohibido. Entonces, un tostado de pan negro con queso, y cuando yo le digo esto, ¿solo queso? Sí, ¿por qué tenemos que ponerle algo más? ¿Qué necesidad de ponerle jamón o algo más para una colación en el colegio? Un tostado de pan negro con queso, podemos mandarle al colegio. Frutos secos. Si podemos mandar en un recipiente que mantenga el frío, yogur descremado. El yogur descremado es muy sano. ¿A partir de qué da los chicos productos descremados, Doc? A partir de los dos años. Dos años. Hasta los dos años todos los lácteos enteros, y a partir de los dos años todos los lácteos descremados. ¿Para qué? Para bajar la concentración de grasa. La crema es la grasa de la leche, entonces hay que tratar de disminuir. Uno dice, ¿cómo puede ser si la leche es lo más sano? Sí, lo más sano para el ternero. Pensemos que un ternero, gracias a la leche de la vaca, aumenta 50 kilos por mes, y es pura grasa. Y eso nos podría hacer a nosotros. Entonces, sacarle la crema a la leche no es ni leche light, ni leche de bajas calorías, ni leche de dieta. Es leche con todas las propiedades sin grasa. Exactamente, es adaptar un alimento destinado a un ternero, al ser humano. Bueno, muy bien. Bueno, como siempre, impresionante. Gracias Martín, y nos volvemos a ver la próxima semana. Vale. Buena semana, eh. Estuvo el doctor Martín Gruenberg compartiendo su conocimiento, siempre muy, pero muy interesante.